... Arranca el curso para los estudiantes de nuevo ingreso en la Universidad de Valladolid y el rector ha dado la bienvenida a varios estudiantes en Derecho Día Especial. También ha impartido una lección allí el presidente del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y Asaja Valladolid ha celebrado hoy su Asamblea General Ordinaria. Se han marcado los objetivos de cara a la próxima campaña y han hecho balance de la que acaba de concluir. El año agrícola en Castilla y León ha sido catastrófico. Este año se ha juntado tener una situación de año malo en cosecha con unos costes de producción muy elevados. Eso hace que nunca haya estado el sector agrícola y ganadero en tan malas condiciones económicas como las que tenemos actualmente. Terminadas las fiestas, toca volver a la rutina. Hoy ha habido pleno en el Ayuntamiento de Valladolid y, entre otras cuestiones, se ha debatido sobre el arco de ladrillo o la vuelta del pago en efectivo en Aubasa. Esta última moción sí se ha aprobado. Retrasa el servicio y los tiempos de viaje. Obliga a los conductores y conductoras de Aubasa a gestionar estos pagos de forma directa. Votar no es votar no a la libertad de elección. Con solamente una persona que necesite votar o que quiera pagar, mejor dicho, en metálico, ya me basta. En esta zona de San Miguel, en Valladolid, viven casi cada fin de semana altercados y peleas, no solo de madrugada, sino también a primera hora de la mañana. Por eso, los vecinos confían en que la nueva orden que regule los horarios en estas zonas acústicamente saturadas ayude desde finales de año a acabar con el problema. Y en deportes hablaremos del Real Valladolid, al que parece que se le resiste la victoria. Eduardo, buenas tardes. Pues sí, estuvo cerquita ayer, se pusieron por delante en el marcador, pero no hay manera. Empató al final un partido que comenzó con protestas afuera del estadio y luego también dentro del propio José Zorrilla. Zorrilla, protestas contra Ronaldo, contra Petzolán, en definitiva, contra una situación, la del Real Valladolid, que empieza a ser más que preocupante. Menos mal que siempre está el balonmano. Empezaron los chicos de David Pusinero, lo hicieron con victoria en Huesca. Triunfo importante, como también fue importante la victoria de las chicas del balonmano a la que se proclamaron campeonas de Castilla y León. Pues de todo hoy, hablamos en el tiempo de deportes. Así es, y en cuanto al tiempo, bueno, pues podrían volver de nuevo las precipitaciones. Beatriz, cuéntanos. Sí, Laura, buenas tardes. Eso parece que mañana vuelven las lluvias, pero será sobre todo por la tarde, porque mañana va a ser una jornada en la que vamos a amanecer con cielos poco nubosos. Esas precipitaciones, como estamos viendo, serán más probables por la tarde. Chubascos débiles y dispersos. Atención, que pueden venir acompañados de tormenta. En cuanto a las temperaturas, no habrá demasiados cambios. La demolición del viaducto de Arco de Ladrillo y su sustitución por un paso subterráneo ha sido defendida por el presidente del Grupo Municipal Socialista, Oscar Puente, en el pleno que se ha celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de la Capital. Oscar Puente resaltaba que no hay motivos para oponerse a ella, pero la moción ha sido rechazada. Si ha salido adelante, la ampliación de caminos escolares seguros y la recuperación del pago en efectivo en los autobuses. Entre acusaciones y reproches... Es una falta de respeto hacia el Consejo de Administración de la empresa. Y lo mejor que podrían hacer es retirar la moción. Este salón de plenos ha aprobado una moción para recuperar el pago en efectivo a bordo de los autobuses urbanos de Valladolid. Ustedes han hecho un sistema en el que para comprar un billete en efectivo hay que pasar un montón de obstáculos, caerse por un lago, llegar hasta el kiosco, aunque esté prácticamente a un kilómetro, y eso es lo que llaman ustedes garantizar el pago en efectivo. Pues no, no es así. La gente quiere pagar cuando accede en el autobús. Además, el Grupo Socialista ha vuelto a pedir explicaciones al alcalde Jesús Julio Carnero sobre la decisión de crear un órgano de dirección de coordinación de políticas públicas. ¿Y qué artimaña se ha buscado usted para poder disfrutar de ese cargo que tanto deseaba, que es el de senador, y al mismo tiempo soportar con la mayor comodidad posible las cargas que conlleva el cargo que no quería, que es el de alcalde? Pues intentar que otra persona haga su trabajo. Y han anunciado que... Presentaremos una moción en el próximo Pleno y también, ya se lo digo también al señor Blanco, porque no sé si lo haremos en el Pleno o en la Comisión de Hacienda, vamos a pedir copia de esos currículums que usted ha invitado a la gente a que le hagan llegar con cierto recochineo. No se le admito a nadie que diga que yo he dicho que se pueden presentar con currículums con cierto recochineo. Es faltar al respeto. Y es faltar al respeto de Jesús Julio Carnero y del alcalde de Valladolid. Una sesión plenaria en la que sí se ha aprobado con los votos de Partido Popular, Partido Socialista y Valladolid. Toma la palabra la ampliación de los caminos escolares seguros en Valladolid. En pleno centro de Valladolid se están produciendo peleas casi cada fin de semana. Los vecinos están hartos y creen que el problema se debe a que algunos locales trabajan como afters cuando realmente tienen licencia de cafeterías. Pero la nueva orden de horarios que prepara la Junta de Castilla y León podría acabar con esta situación. San Miguel lleva seis meses bajo la declaración de zona acústicamente saturada para proteger el descanso de sus vecinos. Y aunque han notado mejoras, las peleas se siguen sucediendo. Todos los fines de semana tenemos incidencias, tenemos altercados, tiene que venir la Policía Nacional, hay redadas, hay peleas. El problema radica en la picaresca de algunos. Porque los afters utilizan un subterfugio que es que tienen licencia de cafetería, de café, no dan cafés. Y pueden abrir con esa licencia a partir de las seis de la mañana como si fuese un bar musical, un bar de copas. Y eso conlleva situaciones muy desagradables. Tiran todo lo que tal, algunos echan algún regalo del día. He tenido que llamar a la policía porque había un crío aquí tirado. Es que no se movía nada de nada. Tengo un niño de 13 años y yo he tenido que acompañarle al colegio los viernes por la mañana porque realmente mi portal está lleno de gente en condiciones que no son adecuadas. Algunos incluso han decidido cambiar sus rutinas para evitar problemas. Decidimos cerrar los domingos y abrir los días de diario a las 11, 11 y pico que ya ha pasado todo. Venir, cerrarme por dentro y me quedo aquí por si viene algún cliente. Porque tan pronto salen eufóricos como salen pegándose. Una situación que viven desde hace dos años y que esperan se pueda paliar con la nueva orden de horarios de espectáculos públicos para este tipo de zonas acústicamente saturadas. Que en esas zonas no se pueda abrir cuando un establecimiento tiene doble licencia que deba respetar un intervalo de seis horas entre actividad y actividad. Pues la otra medida, digamos que para nosotros es estrella, es solamente en fin de semana y cuando esté declarado zona ZAS, que son cafeterías, bares, que no se puede abrir sino a partir de las ocho de la mañana. Está previsto que la orden entre en vigor a finales de año. 2023 ha sido un año muy duro para agricultores y ganaderos vallisoletanos. La sequía ha afectado y mucho a un sector ya perjudicado por los altos costes de producción. Por ello, desde Asaja vuelven a reivindicar precios justos y sobre todo que el gobierno español sea justo en el reparto de las ayudas. Catastrófico. Así definen el año agrícola desde Asaja, Castilla y León. Hemos tenido una producción de 3.200.000 toneladas de cereal, que es aproximadamente el 50% de la media de los últimos años. Se han juntado tener una situación de año malo en cosecha con unos costes de producción muy elevados. Eso hace que nunca haya estado el sector agrícola y ganadero en tan malas condiciones económicas como las que tenemos actualmente. Preocupa la uva, pero también el cultivo del cereal y la patata. Seis veces aumenta la industria y la distribución el precio de un producto que pagan poco al agricultor y que paga mucho el consumidor. Precios injustos y además la sequía. Castilla y León es la región más cerealista de España y por lo tanto la más perjudicada en la sequía que hemos tenido. En ese sentido, Asaja es muy crítico con el gobierno central. Que el gobierno español ha maltratado a Castilla y León. Vamos a cobrar la mitad de ayudas que el resto de agricultores de España. Mensaje también para la Junta de Castilla y León. A quienes piden... Mayor interlocución, apoyo y defensa de lo nuestro ante Madrid y ante Europa. El sector agrícola y ganadero de Castilla y León mueve 6.000 millones de euros al año y supone el 25% del empleo y la riqueza de toda la comunidad. Los nuevos alumnos de ingreso en la Universidad de Valladolid han comenzado hoy sus clases. El rector Antonio Largo ha querido dar la bienvenida a los recién llegados. Durante la mañana ha recorrido diferentes centros educativos. La primera parada ha sido en la Facultad de Medicina. Ana Martínez. Un 22% más de matriculados hay en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. Una facultad que cumple este curso 620 años. Pero el número de estudiantes incrementa en general en todos los estudios de la Universidad de Valladolid. Con más de 4.700 alumnos de nuevo ingreso. La Universidad de Valladolid suma así un 5% más de estudiantes en este nuevo curso. Y sigue siendo una de las primeras en el ranking de las mejores universidades de toda España. La enseñanza pública es donde se encuentra la mejor calidad, la mejor investigación o prácticamente la única investigación. Y sobre todo también la contribución al desarrollo económico de nuestra sociedad con la transferencia de conocimiento en la Universidad de Valladolid. Pues este año hemos recibido muy buenas noticias. El Tranking Times Higher Education nos ha identificado como la primera universidad española en los índices de docencia. Es decir, que estamos muy bien posicionados. Y en la Facultad de Derecho ha impartido la primera lección del curso el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte. A catedrático de Derecho Civil en la UBA ha aprovechado para despedirse de la que ha sido su casa durante más de cuatro décadas. Ha recomendado a los estudiantes aprovechar estos años de preparación porque, ha dicho, la competencia en el sector es feroz. Una persona ha sido detenida acusada de ser uno de los autores del robo masivo de teléfonos móviles durante las fiestas de Valladolid, principalmente en la zona de Las Moreras. Y la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba a realizar estafas a través de Internet. Hay tres detenidos, nos lo cuenta Noemi Morante. La investigación comenzó a raíz de una denuncia presentada aquí, en el puesto principal de Laguna de Duero. El denunciante afirmaba haber sido estafado durante la compra de un dron anunciado en un conocido portal de compra-venta de segunda mano. Los agentes comprobaron que la organización criminal se dedicaba a anunciar drones en conocidos portales de Internet a un precio muy inferior del habitual. Convencían a los interesados para llevar las negociaciones y las transacciones fuera de las plataformas. De hecho, los compradores realizaban el pago a través de Bizum o a través de transferencias bancarias, pero nunca recibían el producto ni contestación de los supuestos vendedores una vez que habían realizado el pago. Hay tres personas detenidas, otras dos personas están siendo investigadas, todas residentes en Bilbao. El valor de lo estafado asciende a 7.000 euros. Mañana, Tordesillas celebra el Toro de la Vega. El ayuntamiento ha tenido que sustituir al ejemplar por sufrir una lesión en una pata. El municipio continúa, como ven, con sus fiestas. Donde ya han terminado es en Valladolid. Las fiestas de la Virgen de San Lorenzo llegan a su fin. Esta tarde el ayuntamiento va a hacer balance de estos días. Lo que ya sabemos, por ejemplo, es que por la fila de Valladolid han pasado más de 61.000 visitantes. La Asociación Amigos del Teatro entregaba ayer sus premios para reconocer a los mejores de la pasada temporada teatral. Juan Echanove y Marina Salas fueron galardonados como mejores intérpretes. Pero sin duda la gran protagonista de esta 34ª edición de los premios ha sido Lola Herrera, premio especial del jurado por su larga trayectoria profesional. Como en muchas de sus obras, ella era la protagonista. No había focos que la alumbrasen, pero todas las miradas se fijaban en ella en el Palacio Pimentel. Lola Herrera recibió en 1989 el primer premio Amigos del Teatro y ahora ya tiene en sus manos uno más excepcional, el especial del jurado. Estoy cerrando un ciclo. Es muy agradable sentirte querida y encima reconocida en tu profesión. Con él se reconoce su inmensa trayectoria profesional a lo largo de sus más de 70 años sobre unos escenarios que no quiere abandonar. Me llaman de televisión desde hace mucho tiempo y no quiero hacer televisión. O sea, yo las dos cosas no las puedo hacer. Y mi pasión es el teatro, el directo. Y eso que nunca pensó en ser actriz. Nunca pensé más que en el día a día. No me he fijado metas ni nada. He ido caminando. Las circunstancias mías no daban para hacer castillos en el aire, sino ir aprovechando para lo que me iban llamando, ir trabajando bien cada cosa y darlo lo mejor. Entonces, así se me ha ido la vida. Al contrario que Lola Herrera, Juan Echanove sí quiere dejar de subirse a los escenarios, aunque seguirá vinculado al teatro dirigiendo montajes. Él recibía el premio a Mejor Actor Profesional por su papel en la comedia Ser o no Ser. Lo importante del teatro es que conmueva, ya sea a través de la comedia o del drama. Las personas que están sentadas y que van a presenciar algo quieren que les pasen cosas por dentro. Y eso no es patrimonio ni del drama ni de la comedia. Por un papel dramático basado en una historia real, era premiada Marina Salas como Mejor Actriz Profesional por su interpretación en La Infamia. Yo la haría toda la vida. Es un regalo. Ya no solo porque es verdad que una o dos cosas muy importantes, que es contar una historia en la que tú crees que eso no pasa siempre y que además crees que es necesaria, sino que también actualmente te reta y te tiene muy entrenada. También han sido reconocidos Amancio Gil como Mejor Interpretación No Profesional, Tiramisu Teatro por su trayectoria, La Nave del Calderón por su labor por las artes escénicas y Rosas, Inventario de Pérdidas como Mejor Propuesta Escénica. Llega el momento de hacer una breve pausa y enseguida vamos con los deportes, con ese empate del Rey Alvarez, un punto que no arregla la situación, ¿verdad? Sí, en el Teatro Zorrilla, donde suceden las lágrimas y las sonrisas. En este caso son las lágrimas, porque no acaban de levantar cabeza. Lo analizamos. La Nave del Calderón